Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El proyecto de la residencia de la tercera edad de Medina del Campo corre peligro. Gran apuesta del Ayuntamiento por este servicio que ahora la Junta de Castilla y León ha paralizado. Hoy es día de víspera de la Feria Renacentista, concierto de Paco X con música sefardí y mañana día de la Orden de la Caballería de la Jarra y el Grifo y desfile inaugural por la noche. Los pueblos que también tienen fiesta este fin de semana son Rueda, Muriel y El Campillo. Hacemos un repaso a todos ellos. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Según publica la página de La Voz de Medina Digital, continúan los problemas para la construcción de la residencia de la tercera edad. En esta ocasión, sobre todo motivados por la retención por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad impide ahora que se lleve a cabo la ejecución de la obra. La retención del proyecto se dio a conocer en el Pleno de julio, tras una pregunta de la concejala de Izquierda Unida, Carmen Alonso, acerca de cuándo comenzarán las obras del centro. De momento, el portavoz del Grupo de Gobierno, Germán Saez, ya se ha pronunciado. El acto de apertura de la Feria Renacentista Imperiales y Comuneros en Lengua de Signos será la primera vez que un evento de nuestra localidad se facilite a través de comprensión a las personas sordas a través de un intérprete. Gracias a la colaboración de la Asociación Municipal de Personas Sordas de Medina del Campo, el acto de inauguración de la Feria Imperiales y Comuneros contará con una intérprete de lenguaje de signos que facilitará la comprensión a las personas sordas de las palabras con las que el actor Juan Antonio Quintana, como aposentador mayor, dé por iniciado uno de los eventos más multitudinarios de la localidad. El acto tendrá lugar mañana jueves 15 de agosto a las 9 de la noche en el escenario principal de la Plaza Mayor y a continuación dará paso al desfile de la Corte de los Reyes Católicos en el que está prevista la participación de unos 2.000 figurantes medinenses. Recuerden que en Telemedina tendremos una especial Feria Renacentista por delante estos próximos cuatro días. El vernos nosotros no tendremos informativo, pero sí estaremos en la calle de manos de todos esos participantes y figurantes y que nos darán sobre todo las noticias. Pero también periodistas nacionales y corresponsales extranjeros visitarán la Semana Renacentista de Medina del Campo. Destacados medios impresos, radio y televisión cubrirán los principales actos. Un grupo de hasta 17 periodistas participarán en las fiestas de la Semana Renacentista de Medina del Campo y cubrirán la información para sus distintos medios de comunicación. Estarán del viernes 16 al domingo 18 invitados por el Ayuntamiento y otras empresas colaboradoras y tendrán oportunidad de conocer los principales actos de este importante acontecimiento. Los periodistas, cuya coordinación ha corrido a cargo de Open Comunicación, una empresa especializada que colabora habitualmente con el Ayuntamiento de Medina, pertenecen a distintos medios nacionales y hay también un grupo de corresponsales extranjeros de cinco nacionalidades. Entre los medios españoles que participan encontramos diarios como El País, ABC o Prensa Ibérica, cadenas de radio como Intereconomía o Radio Exterior de España o televisiones como La Sexta. También participan revistas de difusión nacional y especializadas. Y los representantes extranjeros proceden de países como Francia, Holanda, Dinamarca, México y Filipinas. Miércoles 14 de agosto y comienza oficialmente la Semana Renacentista. Hoy a las nueve y media de la noche en el Palacio Real Testamentario Isabel la Católica comenzaremos con las veladas en el Palacio con un concierto de música sefardí, secretos de sefaraz a cargo de Paco X. La entrada libre es hasta completar el aforo y los conciertos de Paco X, tanto en grupo como en solitario ya han superado holgadamente los 2.500 giras por Portugal, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Suecia, Eslovenia, Polonia, Bulgaria, Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil o Israel son algunos de sus conciertos, convirtiéndose en prestigioso intérprete y reconocido embajador de la lengua y cultura de España. Y es que ya todo está preparado para la Feria Renacentista, las calles ya están engalanadas completamente y los recursos turísticos y la gastronomía están a punto. Hoy se han inaugurado varias exposiciones como la de Plastistoria, una exposición fotográfica sobre la recreación histórica de la ciudad de la Toscana italiana de Arezzo, sobre ilustraciones de Carlos Velázquez sobre la guerra de las comunidades en el centro San Vicente Ferrer, hay una exposición también sobre instrumentos musicales populares ligados a la tradición religiosa, también a partir de esta noche se abrirán las cantinas de vinos y la zona de ocio infantil, para mañana será el día grande de la Orden de la Caballería de la Jarra y el Grifo, con desfile del cortejo, talleres durante todo el día en el mercado y por supuesto nuestras cámaras estarán en el desfile inaugural de la feria a partir de las 9 y media de la noche. Para terminar el día, Festival de Medina Renacent en el Coso de la Raval. El viernes, aparte de ser el segundo día de feria, también se celebra San Roque en Medina del Campo a las 8 de la tarde, tendremos procesión. Durante todo el fin de semana habrá actividades y juegos en el castillo y ese palenque donde serán demostraciones de todo tipo. También el viernes por la noche será el auto de fe, la recreación de la quema de Medina por la sección infantil a la una y media del mediodía del sábado, el torneo de la mota a las 7 de la tarde del sábado con desfile de caballeros y caballos, la recreación histórica de Medina ya de forma más seria será a las 10 de la noche del sábado desde el castillo de la mota, la recreación en la plaza y espectáculo pirotécnico. Y el domingo, día de exhibiciones, degustaciones y el desfile de clausura a las 10 de la noche y a las 11 de la noche del domingo será la alcaldesa a la que se dirige a Medina del Campo para dar por terminada la edición de este año. Enoturismo. Gastronomía. Arte y cultura. Ocio y tiempo libre. Naturaleza. Turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Rueda, talla de fiesta. Mañana será el Toro del Verdejo Chicharrón. Nuestras cámaras también estarán allí en el Toro del Verdejo. Toro que promete y todo regado con un buen vino. Fiestas también en honor a San Roque en Muriel de Zapardiel. Mañana a las 11 de la noche será el pregón de fiestas a cargo de Conchi Huerta, conocida, tarotista y vidente con el nombre de Adriana Marcos. Chupinazo y champán y recordemos que San Roque se celebra el viernes. Y otra localidad que también está en fiestas es El Campillo. A las 9 de la noche espectáculo de música española y fuegos artificiales. Repaso a la prensa. Comenzamos con la voz de Medina. Gómez Narro celebra hoy y mañana las fiestas de la Asunción. El programa Vacaciones en Paz despide a los niños saharauis. El Ayuntamiento de Medina ya ha recibido más de 70 preinscripciones para la futura bolsa de vivienda. El 20 minutos Medina del Campo recordará San Juan de la Cruz con un recital poético por los conventos de la Villa. Y el norte de Castilla. Médicos, sindicatos y junta a la greña por el cambio en el modelo de gestión. Periodista digital, la revolución ilustrada estalla en Segovia y en Medina del Campo. Como siempre les dejamos con toda la información nacional con Isabel Sánchez.